buenos días buenos días cómo se encuentran cómo están nuestros amigos a pesar de que no ha llovido como es como debe de ser que creen amigos que creen o ya ya hay elotes ya hay elotes y entonces por qué no hacer un guisadito de elotes tiernitos rebanaditos con unos frijoles fritos calduditos y claro que sí con un pedacito de carnita seca de res de la cual se acuerdan de mi amigo adán que dijo le que comemos una carne es hada estaba oscar estaba el leobardo no sé quién más y este y la disfrutamos y de esa carnita que gracias a dios en nuestro amigo adán nos comimos aquí en el rancho me quedó unos pedazos de carne fresca de res de vistes y les puse su salecita su limoncito la puse a orear oa secar y que creen ya está seca pues entonces vamos a ver si encuentro unos 2 con 12 lotes tengo para rebanar los y echarnos unos trijoles fritos calduditos con elote recién cortaditos fresquecitos rebanados pues vamos a ver por ejemplo vamos esperemos y ahorita es el tiempo también de los huitlacoches es el tiempo del huitlacoche vale que salga por ahí pero vamos a buscarlos vamos a buscarlos por aquí los vi por este lado ay mamá mía ya te vi ya te vi ahí están ahorita vamos a ver a ver si no les quedo mal vamos a ver y si les quedo mal pues entonces mejor me como un tamal vamos a ver este este que está aquí miren ya el cabello ya lo tomó ay son dos ese también miren cuando el cabello ya está seco miren si se quita con facilidad ya está pero ay 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 que no quede mal que no quede mal que no quede mal que no quede mal voy a cerrar los ojos porque si no pues yo digo que no quede mal 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 que quede mal que no quede mal que 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 Están súper tiernitos Ya tenemos dos Con esos dos Dejen ver si por acá hay algún otro Dejen voy para allá Por lo pronto ya tenemos dos Bendito Dios amigos Miren nomás Qué tiernitos están Ay ahorita me los voy a cortar Por lo pronto vamos en busca Si hay más pues hay más que bueno Saben que amigos Va a haber mucha calabaza Mucha calabaza Miren Miren si ven esta chiquita que está allí Ay pronto va a crecer Y por qué no Unas calabacitas con costillitas De puerco Ahora dejen voy Miren nomás Qué chulada de matas de calabaza Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver estos Miren aquí está otro Vamos a ver Ay 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 No hombre Mira nomás Ay 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 Qué chulada Qué ternura Miren nomás Ay no qué barbaridad Me encantan mucho Estas matas de calabaza Están bien creciditas Están bien creciditas Va a haber mucha calabaza Miren ese elote Dejen acercar bien la camarita Ahí así Miren Pues dejen de una vez lo corto Tres elotes Y si la busco Ay mamá mía Va a haber más Va a haber más Pero como dice el dicho Ya con estos Hacemos la fritangada Que quiero hacer Pues cómo no Ay 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 Qué barbaridad Miren amigos Estas flores Que están aquí Yo no las sembré Yo no las planté Salieron solas aquí Qué hermosura Qué hermosura Hombre Ay perdón Miren Todas estas flores Cómo hermosean Aquí este lugar Fíjense Hasta dónde hay flores Hasta por allá Hasta por allá Por aquel lado Miren por allá Miren amigos Qué elote tan tiernito Pues yo tengo tres Con esos Tengo Vámonos a guisarlos Pues déjenme cortos Ya no me están estos tres Estos tres Vámonos Un poquito Y este otro Vámonos Ahí está Conejo Para qué queremos liebre Miren nomás Con estos tenemos Con estos Siren Vámonos Ya si hambre Si no comemos Pues entonces Si nos vamos Para abajo En el hogar Dinos para arriba Pues vamos a caminar Antes de arreglarlos Prepararlos Para que vean Cómo está la milpa De tropida Aquí se me dio Bien bonita Vamos a caminar Para acá Miren Miren nomás Qué chulada Miren esto Y las matas de calabaza Miren Ahí entre la milpa Así como la ven Qué barbaridad Qué chulada Pasamos Y una vez Y una vez para acá Quiero mostrarles Una mata de calabaza Que va Pero con todo Va Con todo Ahorita Lo voy a mostrar Miren Acá está Miren Miren nomás Esta matota Miren Miren cómo está De grande Miren Y allá Se está yendo Para que el árbol Allá Se está yendo Ahí va a colgar Las calabazotas Bien bonitas Y aquí tengo Unas matas Pero de De balsa Hay unas matas De balsa Como esta Estas hojas Es de una mata De balsa Quién sabe Se dé Balsa tubera Esa para Donde se prepara La tuba Para sacarla A vender Pues ahora sí Vámonos Yo les mostré La huerdita Esta Qué barbaridad Qué hermosura Ahora sí Hay elotes De aquí a una semana Maíz Y a cosechar Así es como trato A mi burrito Así es como lo quiero Lo cuido Siempre tendrá Buen alimento Lo que más Le gusta Como estos Legumbres Hoy nomás Como estos Manjares Que para él Son manjares Hoy nomás Con qué Oigan Voy a ver Mucho 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 que comer Para mi burrito Para que se me ponga Bien bonito Este video Este video Con mucho cariño Para todos ustedes Mis amigos Con mucho cariño Y aprecio Voy a preparar aquí A lavar bien lavadito Aquí Y esta tablita Porque aquí voy a rebanar Los pelotes Aquí mero Pues ya el burrito Ya esta comiendo Lo que a él le gusta Pues ahora sigo yo Como la ven Estamos de acuerdo Ay que bueno Me da gusto Que estén de acuerdo A ver Vamos a ver Que tiernito Están estos elotes Amigos Y más comida Para el burrito Los olotes Y las hojas No hombre Bueno pues Vámonos Mira nomás Como creen Que van a salir Como creen Que van a salir Estos Elotitos Recién cortados No 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 Dijo alguien por ahí Que chulada Estos son para mi burrito Todas estas hojas Son para mi burrito Juntalo a otro lote Aquí esta Andale Aquí les vamos a dejar Estas hojitas Para los burritos Miren nomás Que barbaridad Déjenle muestre de cerca Porque esto está que Juntos son para mi burrito Juntos son para mi burrito Ay así Primo Ya le corté Unas milpas De las que le corté A los elotes Le corté Las milpas Para el burrito Ya les digo Miren este Miren 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 Amigos No 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 Que barbaridad Ahora si tendrá Mucho que comer La voz del rancho Y el alazán Así se llama el burro Mis amigos El alazán Ay pobre Para cuando ya haga comida Que quiero que me acompañe Le voy a decir Ya vente alazán Vengase mi alazán A comer Y que me vaya obedeciendo Es bien obediente el burro Bien obediente Que es la verdad Muy obediente Hasta eso Que es bien obediente Ya lo vinieron A ver Ya lo miraron Mi hermano Neto Lo miró El conoce mucho De caballos De burros De animales El conoce mucho Mucho de eso Y ya me dijo Ángel Este burro Es mansito No es matrero Es un burro Mansito Que poco a poco Se va a acostumbrar Aquí en tu ranchito Y va a ser Un buen burro Dice Ya lo puedes montar Ya lo puedes cargar El burro está Ya listo Ah pues le dije Que bueno Neto Gracias Miren nomas amigos Que chulado Pues ahora voy a traerme Un plato para Para ponerlo en un platito Y de allí Que chile Cazuela Aquí traigo el plato Y ahora si A estrenar El comal de barro Señor A estrenarlo Mira nomas Que ricura Y después de esto Que viene Las calabazas Señor Con costillitas De puerquito Ay mamá Mía Ahí va Aquí están Lo suficiente Para que salgan Los frijoles Caldoditos Ay mamá Con un chile Frito En la mantequita Y ya le ponemos Esto Para que se refrie Con la mantequita Y el olor Del chile Y después Los frijolitos Y como les dije Los bistecitos De carnita De res Que están por allí Vamos a adornarlo Así A comer así Con un chile De tomatito Moradito Yuppie Que contento estoy Amigos Estoy muy contento Con mi alazán Aquí anda El alazán Pero con todo Bueno pues Mucha plática Y nada de acción Vamos a preparar esto Alazán ¿Cómo está mi alazán Y el lucero? Ay mi alazán Venga señor alazán Mira lo que te tengo Aquí mi alazán Mira lo que te truje Te truje unas este Mira Aquí te voy a poner Una camita Aquí de sacatito Para que No me llegues aquí Y vámonos Mira Órale mi alazán Échale Miren ¿Cómo la ven? Ay 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 Qué ricuras Miren nomás No Aquí ya no se va a desperciar Nada lo que es Del rastrojo De la milpa De los olotes Del maíz Todo Ay 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 Pues ya está comiendo Mi pollito Digo borrito Ahora le voy a comer A los pollos Y ya me pongo a guisar Pues esto es de todos los días Diario amigos Diario Listo Aquí en el rancho No hay otra Órale Vámonos A comer A comer Ahora vamos con esos otros Que están acá Porque Es hora de que también Coman el igual que yo Mirenlos Mirenlos Pero qué apetito A comer A comer Aquí vamos a echarle Pueguito Ya A la lumbre Vamos a ponerle Y como les digo Estas barañitas Hacen que arda Más rápido Estas barañitas Le voy a poner más Porque si la necesita Vamos a ponerle El aceitito Porque ya La tazuela Está lista Con ese Con ese tenemos Porque le voy a echar Este chilito Miren Para que agarra Los frijoles Sabor Aquí tengo la tortilladora La masa también Por ahí está Y voy a El chile Lo voy a abrir así Porque a veces Si no los abre uno Truena Ah ya se me antojó Para algo esto Este chile Ah para la próxima Ya sé lo que voy a hacer Al abrirlo Y luego dije No Esto vamos a hacer Hay que amasar la masa Así es Siempre Elote recién cortado Ahora vamos a tortear Aquí amigos Estrenar el comal El comal de barro A ver qué tal Por primera vez A ver cómo Nos va Y luego nos hacemos Unos sopes Como los que Me hacía mi mamá Unos sopes Con jitomatito Cebollita Y queso Ahí está la masa Miren Y la torteadora Está lista Decirte que ya sabrán Pues esto ya está Vamos a echar el chile Bien Miren nada más El colorito Que está agarrando Para que sepan Los frijoles ricos Con su celotito Con su celote Y todo Miren amigos Yo siempre hago esto así Miren El chilito Y su aceite Manteca Que ustedes quieren Pero primero va Esto Miren Esto Ay 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 Miren Miren ¿Por qué? Friir el chile Con su mantequita O sea Aceitito Y este Después este El El elote Piernito Para que suelte El sabor Junta con el chile Y la mantequita La grasita Ya cuando le pongo Los frijoles Ay 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 Están van a ser Muy ricos Riquísimos Miren nomás El chile Ya lo voy a sacar Porque voy a echar Los frijoles Miren amigos Mi burrito Me encargo Que le pusiera Unas doraditas Porque ya ven Como los burros Les gustan Las tostadas Ay está Mira que oler Parece que me escuchó Bravo Llameros salen Me escuchó Me escuchó Ahorita ya veros Tantos doraditas Para que te vengas A comer conmigo Gracias Amigos de rancho Gracias Pues miren Vámonos Con los frijoles Así que échale Los frijoles Por quieren Miren como está Ya poniente Vámonos Ay 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 Era nomás Échale primo Échale Ay 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 Era nomás Qué belleza Qué chulada Y con este chile Ay Dios mío Que van a salir Estas cosas Pero ricas Amigos Ay huele Rico Huele rico Rico Ay El chilito De tomatillo O de tomate morado Falta todavía Todavía falta eso Miren mi Adán Miren nada más Ya la cecina Rica lista Lista Preparada Miren nomás Huele Ahorita van a ver Lo que voy a hacer Esa no la puse Junta con Los frijoles Lo voy a hacer Separado Y van a ver Lo que voy a hacer Cuando termine De dorarla Ok Voy a dorarme Estos dos pedazos Estos están buenos Estos los voy a dejar Aquí Para que se acaben De secar Ya está seca Pero ahorita Vamos a ponerle La cazuela Que chille Que chille Esa cazuela Miren mi Adán Voy a partir así Para que quepa Bien en la cazuelita Miren nomás Con que vamos a acompañar Estos frijolitos Y el burrito Ya te tengo Tus tostaditas Que me encargaste Mielazán Ya están las tostadas Ya doraditas Mielazán Para que comas Conmigo Muchas gracias Hoy voy Yo te aviso Sí Miren nomás Sí Primo Me voy a dar una volteadita ¿Por qué? Miren nomás El color que agarran Mira Huele riquísimo Háganlo Háganlo Así Ay Así Háganlo Y verán Así Meringues Miren nomás Qué belleza Qué chulada Hombre Pues ahora Como ya están Voy a poner El vistecito Este chile Lo voy a poner Aquí arriba Ay De que saco esto Esto Acá El chile Aquí Para que le acabe De dar Más sabor Y esta Miren Como ya les había dicho Vámonos Adentro Que te quedó Jabón Así Mero Así Que nade Que nade Que nade En estos vistecitos Aquí En los frijoles Ay Le va a dar un sabor Que Chulada Ya tengo Hombro Ya quiero Miren nomás Elotes Recién cortaditos Tiernitos Tiernitos Ay Bendito Dios Gracias a Dios Y esos frijolitos Calduditos Con ese chile Y eso Carne seca Asesina De res Y aquí tengo La masa Miren Lista Y la torteadora Dejen Pongo el comal Pues ponemos El comal Quitamos este plato De aquí Y vamos a poner Este comalito Aquí A ver Que tal Lo vamos a estrenar Apenas lo vamos a estrenar Pues ahí está la primera Ahorita vamos con la segunda Las tortillas amarillitas Amarillitas Las tortillas Esto me recuerda mucho A las del mariachi Estrellas de México Femenil Que se pusieron a tortillar Si se acuerdan Vamos a ver Si se va a inflar Ay Andale Si Miren Ay Si está inflando Bien bonito Miren Guau Ay Que belleza Tío Ya me dieron ganas De echar más Miren nomás Que chulada Pues vámonos Con la que sigue A ver Mira Hombre Que barbaridad Ahora si Ya se armó Ya se armó Primo Vámonos Saludos Saludos a las muchachas Del mariachi Estrellas de México Femenil Muchas gracias Por la visita Que hicieron Ya con En el rancho De mi hijo Marcos Y vaya que se aventaron A tortillar Se aventaron La verdad Se aventaron Todas Todas Tortillaron Todas Todas se animaron A tortillar Y ahora me toca A mí A tortillar Aquí Solito Miren Si ven Mis videos Al encargado Del mariachi Femenil Estrés De México Le mando Saludotes Mira nomás Primo Mira Ahora si Se prendió El ranch Vamos a llenarse Con mal de tortillas De una vez Mira nomás Primo Eso sí Que ya Me estoy emocionando Vamos a echar Todas Las que se puedan De una vez Y a ver Cuántas Se nos van a inflar De todas Las que voy a echar A ver Chiquitas Fíjense Para allá Y aquí Cabe otra Todavía Y aquí Cabe otra Vamos Vamos a echar La otra Ahí Miren nomás Qué chulada Primo Vamos a voltear Esas también Porque ya Esas también Hay que voltearlas No hombre Qué barbaridad Pues aquí está La primera En la frente Como dicen Por ahí Miren Sí Se inflaron Se van a inflar Todas Pues ya Hay que Preparar la canasta Para comer Hay que recogerlas Porque ya Hace hambre Mira esta Mira Ay primo Bien infladita Pues ya Estamos listos A comer Vámonos A comer A comer A comer A comer Ya ha dicho Señor Estos frijoles Caldoditos Con un pedazo De carne Era nomás Hombre Y este chilito Que pasó Que pasó Vamos Ay Ay Ahí está Conejo Conejito Vamos a ponerlo aquí Una vez Porque Ay falta el chile Pues falta Lo mejor Vamos a ver Este puro Tomate Moradito Ahí bonito Miren Qué chulada Hay que poner más Porque ya se acabaron Ay acá está Una buena salta Con este Con este Tenemos Vamos a hacerles Una buena lavadita Que bien me salieron Las tortillas Ese comal Está bien bueno Buenísimo Ese comal Me lo Me lo consiguió Esta Sebastiana Me lo consiguió Ella tiene un Igualito Ah qué bueno De aquí para adelante Las tortillas Van a salir mejor Todavía Con ese comal Pues vamos a poner El asador Digo este Sí Para poner los tomates Aquí está el asador Aquí lo tengo yo Siempre a la orden A la orden Primo Aunque los podía yo Este Es último Ahora aquí los voy a asar De veras Pues sí Primo No te digo Primo Contigo Allí mero El comal Oh sí Ahí están ya Los tomatitos Los chiles Ya casi listos Y el molcajete Que no se diga Vamos a ponerle La salecita Vamos a ponerle Los chiles Y luego vienen Los tomates Muy feliz Con mi Alasán Ya el borrito Le puse el nombre Alasán Así se va a llamar El alasán Mis amigos Hay que retirar ya Todo esto Porque ya estuvo fácil La próxima Pues ya no jamás Ya están Vamos a empezar Porque casi hambre Echarle esos frijolitos Con elotito Recién cortaditos De aquí De la misma huerta El temporal Puro temporal Mi amigo Miren más Qué chulada Primo Mira Esto sí está buena Las tostadas De mi borrito Están listas Están doraditas Ahorita van a ver Cómo se las vas a brociar Junta conmigo Él va a ser Mi acompañante Gracias a Dios Ya voy a estar Acompañado Siempre Que Dios me cuide A mí Este borrito Porque ya ven Todos En esta vida Nos enfermamos Nosotros Ellos Y no saben Pero hay que atendernos Y hay que cuidarnos Por lo pronto Aquí está el chilito Ya nos vamos queriendo Para irnos a comer Déjenme llevar Los tostadas Para el burro Este se va a comer Aquí conmigo Y este es el lugar De él Este es el mío Viene mi chilito Para acá Alazán Véngase Mi alazán Véngase A comer Mi alazán Ahorita véngase Ahorita me lo voy a traer Ya porque ya Le está diciendo Ya quiero Ahorita voy Alazán Véngase Mi alazán Para acá Véngase Ahí están las tostadas Vente Vente a comer conmigo Véngase Véngase Mi alazán Bendito Dios Que Véngase Véngase Mi alazán Para acá Úlase Ven Mira Ven Ven lo que te tengo aquí Mira Mira Mi alazán Véngase Mi alazán Para acá Venga Mira lo que te tengo aquí Mira 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 Este es para ti A ver ¿Ves? Este es para ti Mira aquí Come Ven Ay pues amigos Bendito Dios Que un día más Aquí con mi burrito Y yo pues con mis tortillas aquí calientitas En compañía de mi burrito Oigan Mirenlo Vamos a echarle aquí el chilito así Porque el hambre que traigo es muy grande ¿Verdad mi burrito? Ay gracias mi burrito Muchas gracias por este manjar Aquí voy a ser feliz mucho contigo Tú si me cares Si me cuidas Y te preocupas por mí Pero la canción que te pedí ¿Cuándo me la vas a cantar? Ya mero Ya mero Mi alazán Gracias Qué rico amigos Está bravo Este es chile ¿Todo bien mi burrito? Sí Gracias De nada Yo te mire a tortear Torteas bien bonito Gracias Oye ¿Qué? ¿Me puedes hacer unas ramitas? ¿Son los sopes? Para la otra Claro que para la otra Si te los hago ¿Por qué no? Gracias Ay qué bueno que viniste conmigo Gracias a ti Qué gustosidad De veras Qué gustosidad Allá no me trataban así como tú me tratas aquí Qué bueno mi burrito Mira Aquí están Se te cayeron La mayoría para abajo Ay es que del hambre Bueno No hambre Porque ya comí mucho zacate Mucha milpa Y los alotes que rebanaste Me los comí Los alotes Y las hojas Pero se me cayeron Estas tortillas No te preocupes Ahí está Gracias Por la paciencia Esa paciencia Que me tienes Nada Nada Come gusto Tranquilito Despídete De toda la gente Que te quiere Mi burrito Dile Hola Dile Hola Hola Les pido De favor Mis amigas Que se suscriban El canal De la voz del rancho Y active la campanita Porque aquí Vienen videos Bien buenos Para todos ustedes Mi gente bonita De por allá Donde quiera Que se encuentren Suscríbanse Y activen Esa campanita Denle muchos likes Y compartan Los videos De la voz del rancho Arriba La voz del rancho Arriba Gracias mi burrito Estas contento Ay que gustosidad Contigo Que bueno Me da mucho gusto Siga comiendo Ándale Siga comiendo Miren amigos Esto es el manjar Son chiles Es de mi matita Esos Ya se los quité La mayoría Y ya casi termina Mira nomás Estos frijolitos Calduritos Con un chile De este Y esta carne Esta carne Uy Miren que rica Está Sesina Carne de res Seca O sesina Y este Chilito Y el bolito Este Y las tortillas No hombre Que chulado Pues ahí les dejo Este video Amigos Espero que les haya gustado Porque aquí Este Vamos Este A subirles Contenido Ay de lo mejor Que se pueda Espero que les guste Que les encante Lo que yo hago Para ustedes Muchas personas Me han dicho Don Ángel Me gustan sus videos Todo lo que hace Pues que bueno Me da muchísimo gusto Pues ya las gallinas Comieron Y Borrito También me acompañó Y ya se despido Ustedes Yo también me despido Ustedes Con un abrazo Un besote Hasta donde se encuentren Mis amigos La verdad que Son unas lindas personas Unas personas Que la verdad Que nos han dado En esta vida Mucho ánimo A todos nosotros A toda la familia Para no dejar De decaernos Para que este canal Siempre siga mantenido Vivo 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 Y siempre constante Porque de repente Nos vamos Duramos un mes Dos meses Tres meses Cinco meses O quien sabe Que nos perdemos Y ya se nos van Verdad Las personas Que nos seguían Por eso Yo le pido mucho A Dios Que me siga ayudando Para yo siempre Transmitirles Sus videos Que a ustedes Les gusta Que a ustedes Les encanta Que sean constantes Aunque sean A veces Hay videos Que posiblemente No les gusten Pero bueno Pero aquí estamos Al pie del cañón Y al pie de la letra Y siempre 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 Estar con ustedes Eso es lo que yo Quiero hacer Para todos ustedes Me despido Mis amigos Cuídense mucho Que Dios me los cuide Y como les digo Les mando un abrazo Un besote Y que Dios Este siempre con ustedes Y a cada uno De nosotros Que no nos olvide Espero les haya gustado Este video Mis amigos Y miren Antes de cortar El video Que ricura Ay que barbaridad Como es Dios Tan grande Y siempre Nos cuida Nos protege Y nos da Nuestro alimento Del día Cada día Que es alimento No nomás Yo lo tenga Que lo tengan Todos ustedes Mis suscriptores Suscritoras Y todo mundo Que no les falte Este Alimento Que Dios nos da Adiós Y espero el siguiente video Porque aquí para adelante Ya no voy a comer solo Que Dios me cuide A mí A mi burrito A todos ustedes Para siempre estar Con ustedes aquí Y lo miren a él A ver cómo se encuentra Cómo está Qué hace Qué no hace Bueno Me voy amigos Me despido a ustedes Que Dios me los cuide Como siempre Los quiero muchísimo